Bienvenidos sean todos ustedes amigos a este nuevo video en su canal favorito Sea Erection Vamos a ir a comer, a probar los molcajetes Vamos a estar paseando todavía por aquí por Vallarta El último día que me toca estar con estas bellas personas Y pues la verdad, encantado de todo Mira estamos en un nuevo hotel Vámonos directamente a La Tapatía Que es un restaurante muy bueno que nos recomendaron Y pues de todos modos aquí abajo les voy a dejar en el link de la descripción Todos los datos del restaurante Y pues vámonos con todo amigos Estamos esperando a Moreno que quien sabe a donde se fue Creo que se fue al cajero a buscar algo de dinero Porque pues vamos a salir corriendo Porque nos están esperando en el restaurante Aquí estoy con Mark Style Y pues creo que se va a poner bueno hermanos Perdón hermano Perdón perdón Se puso robo Se puso disculpame hermano No pasa nada Espero que todos ustedes le den like a este video Por el golpe que se le acaba de hacer Disculpame hermano No pasa nada Bueno entonces Bueno amigos estamos aquí Allá en el restaurante La Tapatía Han invitado de igual de Casa Vallarta Es de lo mismo Ahí puedes ver en la descripción Voy a dejar todo el nombre y todo de la página De donde puedes venir La verdad es Se ve un lugar bien bonito Típico mexicano Espero que se divierta Los traje a Moreno Y a Mar para que se diviertan Vamos a conocer Vamos a comer molcajetes Y vamos Ya estamos Ansioso Vámonos O sea Vamos para adentro Vamos para adentro hermanito Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Con una pasión Con una pasión tan fuerte Bueno amigos estamos aquí ya dentro del restaurante La Tapatía Es un lugar muy bonito Sinceramente que te deja vibrando Y que te deja con un sentir muy mexicano Muy tapatío Muy de Jalisco Sinceramente la ambientación que se tiene Es inigualable Porque usan todos los detalles culturales Usan todos los toques mexicanos Que son típicos de esta región Vamos a ver que nos pedimos Ahorita pues vamos a comer aquí Y degustar todos los platillos Porque nos van a hacer una degustación típica Estamos aquí con Moreno, Marc Y el representante de la netbol Va a ser un día muy bonito En un lugar sin duda Que te deja la piel chinita Y te hace sentir muy mexicano Te hace sentir en tu casa Te hace sentir como que si te sientes Son tus raíces Hielo generosamente Y te acompaña con tequila Ok Eso se llama cantarito Ese es un cantarito con tequila Ok Perfecto Oh, ¿la campanita para qué es? Para que vengan mis ayudantes Bueno, entonces Lo primero que vamos a hacer Vamos a partir limón Y vamos a Embarrar un poquito En la boca del cántaro Y esto Esto nos sirve para Para que el Tajín se pegue Y hacemos un escarchado De pechir de tajín Que ese es el El primer elemento Que se tiene que ver Al momento De exhibir el ¡Gracias! Bueno que me la vea Tomayo ¿Está buena? Sin duda Es una bebida increíble Desde acá en Madés Que nos representa Y es que Los mexicanos Te hace sentir increíble Que esto se dé vamos a probar la comida de aquí de la tapatía estamos en el lugar vamos a atascar aquí en la tapatía cuando vengan aquí a Jalisco no se duden nunca en venir aquí a la tapatía es un lugar increíble que te da un trato especializado y sin duda alguna no te vas a arrepentir de venir para acá aquí estamos aquí en la tapatía y vamos a probar el taco de camarón capeado que la verdad se ve delicioso viene acompañado con aguacate y está súper bien servido aquí en la tapatía les recomiendo que venga y sin duda alguna te lo van a pasar genial porque el ambiente y todo está delicioso está bueno tío delicioso amigo vengase aquí cuando venga estén aquí en Puerto Vallarta no duden nunca en venir aquí a la que te parecen a deliciosa la salsa rosada está riquísima riquísima Bellona le brindan de mi pesares cuando me volando le brindan de mi pesares de mis pesares, un gato torre volando a todos, diré que sí, pero no le digas su mano, así me dijiste a mí, por eso vivo pelando. Que cuando las mueve el viento lloró un amanecer, que están llorando, que cuando las mueve el viento lloró un amanecer, que están llorando al aire y lloró un amanecer, lloró un amanecer, que cantando se alegran fiel y tolindo los corazones. Buenas amigos, aquí vamos a despedir este vídeo, este vlog nos las pasamos bien en nuestra patia, en la compañía de los chamacos, en la compañía de el manager, y en la compañía de Mario Saiy.